¡Suscríbete! imágenes que también tienen que ver con esto y por eso está ahí donde ustedes vean el Vestor están viendo a Paula Yismén y viceversa imágenes que venden a todos los temas que suelo hablar siempre pongo una edición y quiero enfocarme en las redes sociales levanten la mano que quieren usar las redes sociales ¿Quién tiene las redes sociales? sin miedo te vienes, levanten la mano te manden ojos, etc. levanten la mano quienes tienen emprendimientos o quienes usan las redes sociales para vender levanten la mano hay poca gente, pero seguro que pueden darse la edad a motivar bueno, yo quiero que hoy ustedes se den cuenta la importancia que tienen en las redes sociales y como pueden incluir en las demás personas o en los consumidores que somos también todos los que estamos aquí María, hazme el favor mi cartera, mueve la que ella quiere ver ok ok ¿Por qué es importante una buena imagen? ¿Por qué es importante subir una buena fotografía tuya o de tu producto? el contenido visual en redes sociales favorece el engagement entre la marca y el consumidor es decir, el grado en que el consumidor interactúa con tu marca o tu vínculo de eso va a depender mucho la creación que tiene la persona cuando ve tu fotografía en las redes sociales las imágenes las imágenes generan una respuesta psicológica mucho más que el texto presten atención de ahí viene la efectividad de ahí viene la efectividad de las campañas publicitarias que se basan en el uso de los aspectos visuales ¿por qué no nos tomamos esa parte? porque a veces estamos andando de para arriba con el teléfono por ejemplo en Instagram y muchas veces hacemos una pausa pero no por el capture el capture no es lo que escribimos abajo sino por lo que nosotros vemos y en las redes sociales tienes dos segundos para impactar a la gente si tu no haces algo para llamar la atención con esta buena imagen de tu producto o servicio lamentablemente puedes quedar descartado porque realmente aquí en Instagram nosotros somos muy rápidos, muy volátiles bienvenidos a esta pantalla con estas imágenes que ven entonces, es súper importante aquí yo puse, me gusta destacar mucho, dos imágenes y vamos a suponer este es el número uno y este es el número dos y yo quiero que ustedes me digan ¿a quién le gusta más el número uno? levanten la mano ¿a quién le gusta más el número dos? supongo que si no le levanto la mano a la primera porque a todos les gusta la segunda y realmente quise hacer como conversos porque aquí aunque tiene casi el mismo concepto que es una hamburguesa que tiene la sienta arriba si supieran que de la primera me gusta más el texto amor a primera mordida pero de la segunda el hecho de usar los colores la buena iluminación y realmente casi no se nota los detalles detrás por el luz de hoy pero lo que digo es que independiente de la descripción que venga la imagen solamente por la calidad y la buena fotografía va a llamar la atención aquí brevemente les voy a mostrar cuatro pasos que ustedes deben tomar en cuenta para hacer una imagen que pueda ver la primera es claridad y relevancia y presten atención que ahora les voy a enseñar algo la estética visual la emoción y la conexión y el valor agregado la relevancia tus imágenes deben de comunicar el mensaje y ser lo más relevante para tu audiencia y cuando buscí el significado de la levante decía que sea algo que sobresalga algo significativo algo que con solamente toda la imagen tú puedas tener la idea de lo que es y puse un ejemplo aquí de mi negocio dice hoy es un día para visitarnos pero más que el texto yo te estoy mostrando los vestidos que igual te prometen que compren te estoy mostrando parte del local y te estoy enseñando una parte de lo que tú puedes ver en mi negocio incluyendo al lado también que es una imagen totalmente sencilla pero ahora que tenga el texto cuando tenga el texto de que yo estoy hablando digamos que el texto no está ahí de que yo estoy hablando en el mundo sobre el papel sobre los pantalones exacto y por más sencillo que se ve el texto es modificar aplicarlo de una manera que sea entendible pero que también pueda buscar tal al consumidor si alguien está pasando rápido aunque no se pide que dice que oferta eh... 2.500 usted sabe que yo estoy hablando de pantalones esta oferta es real por lo que le motiva a ustedes a seguir la cuenta que está robando los 307 que es una oferta en el mundo y la gente se dice que no como así son real ¿eh? la estética visual esta es una de mis favoritas esta es una de mis favoritas esta es una de mis favoritas esta es una de mis amor Eso es margen, pero también es pasión. Yo siempre tengo que hablar sobre el pelo porque realmente es algo que me identifica. Y lo hago con mucho amor. Por eso también causa risco. Porque es natural. La estética visual. Es importante un diseño atractivo. Es importante un diseño atractivo. Con colores llamativos y que muestren la identidad de tu marca. El diseño es uno de los puntos más importantes que tendremos que tener en cuenta. Ya que nosotros disponemos de apenas unos segundos para capturar al usuario. Lo mismo que hay que ver. El diseño es súper esencial. Hay personas que tienen un diseñador gráfico que le hace trabajo. Pero eso es que es como un chorro. Es muy pacético. Porque quizás no puedan contar con un diseño de gráfico a la hora de tu documentarte. A la hora de tu adquirir recursos. Como algunas aplicaciones gratuitas. Quizás un buen dispositivo. Por ejemplo, en mi caso yo hago todas las fotografías con mi celular. Y a veces a veces me dicen, ¿con qué tico para el fútbol? Tendiendo que quise hacer una cámara. Pero la idea es como un medio entrujido. Y lo importante es que tú puedas usar lo que ya tú tienes. Aquí posee un ejemplo de una marca que a mí me gusta. Vaya la promo se llama Doña Patria. Y aquí es un buen ejemplo. Nos presentan palteras y dicen que allí está el suelo con Doña Patria. Ya yo sé que si ya me viene ese campo para la playa y yo tengo ese producto o no. Lo primero que voy a pensar es en el producto. Porque yo digo, bueno, se ve a la calle y me voy a tomar el cabello. Cuando regrese de allá, quiero estar bien. Entonces por eso voy a poner a estos productos. Y al lado también, ellos representan mucho de eso, el pote aquí tiene un dibujo de una señora con rolos, que es de identidad de la marca. Y también ellos siempre representan eso. Es como que en las líneas de cabello es poco común que la gente se presenten rolos. Pero ellos han vuelto los rolos parte de su identidad. Y eso también es súper importante. Aunque no se nota casi por la luz, tiene colores llamativos y muy de acorde a su marca. Si se fijan en los potes, en los envases que tienen esos colores, también en este lado muestran incluso con los rolos que ya tienen puesto. La esencialidad de las fotos en el feed. El feed en Instagram es eso que ustedes están viendo. No sé si les ha pasado que a veces ustedes tengan a una cuenta de Instagram. Y solamente porque el feed sale bonito o puede dar a seguir, aunque quizá usted va a consumar esos productos. Porque les daba la atención. Y es cuando también, además de que vaya a que acorde con tu identidad de marca, tenga una buena presentación. En mi caso, cuando yo quiero ver a la gente que entra a mi Instagram, yo nunca le digo sigue. Yo siempre le digo, entra a mi Instagram, es que me gusta, tú lo sigues. Déjame ver a qué vas a decir. Pero es bueno, me encanta como que la gente no se sienta presionada en seguir la cuenta, sino más bien. Que se siente identificada con ella y que le gusten. Y que si le gustan, yo sé que van a ser puestos mis clientes. Que eso es lo que queremos. No queremos que hay seguidora que tenga ahí, queremos que hay seguidora que guste. Bueno. Aquí también tengo una imagen. Esta es la imagen que yo usaba antes y después. Es decir, los vestidos anteriormente yo los publicaba de esta manera. Que no es que está mal. Pero actualmente he acudido a otros recursos, como una modelo, también un maniquí. A veces mami me dice, ay, mi hija, tú pidas lo vacía, lo propongo un pedido. No, mami, tranquila, que es problema. Entonces, ¿de cuál de las dos les gusta más? A ver. Quien se ve la quema como tiene. Yo sé que a ellos les gusta más esta, excelente. Esta es la que más me gusta, pero esta es la que se ve mejor. Y es bueno, han podido siempre dar esos recursos para que la gente pueda ver bien cómo queda. Y en este caso, como es ropa, es bueno que la gente la ve exibida. Se ve mejor rápido. ¿Perdón? Exactamente, también. También es súper importante. ¿Tú, qué imágenes deben causar emociones? Emoción y conexión. Esta también es una de mis partes favoritas. Es importante que con tus imágenes, generes emociones a tu público. Sea cualquier emoción mejor. Y conectes con eso que quieres crear. Debemos preguntarnos, ¿cómo podemos conectar con el usuario a través de las emociones? El otro día yo dije, ¿qué es lo que podrían subir para conectar con las emociones? Y de repente comencé a recibir comentarios de la gente fijando su planeta. Como yo utilice una cosa por la otra. La gente comenzó a decirme, maona, pero tú publicas un vestido. Y luego se dice, ¿qué es el sentido? Y de repente la gente se estaba cambiando. Y bueno, pero ¿cómo? O sea, para mí es bueno que cuando yo publico un vestido, se venda de una vez. Pero también la gente se dirá como que conste, no tengo oportunidad de comprar algo. Y luego, no sé, este amigo que decía, mi cara cuando publican una pieza y a los pocos minutos dice vendido. Esta imagen se sacó de una sesión de fotos que se hizo. Y en verdad la imagen es real, yo estaba dibujando un borrador, yo no recuerdo, y el borrador por la tomó. Y al poder ver, ¿ustedes no se imaginan cuánta interacción creó esta imagen? Porque la gente se sentía educada, vamos a compartirla, vamos a hablar por viviendo, lo hacía. Y decimos, ¡hace un blog! ¡Es cierto! ¡Hace un blog! Y realmente fue un buen ejemplo para constar esa imagen. También con las imágenes a la hora de vender un producto, nos traspasamos a otros lugares. Y puse aquí un ejemplo de un vehículo, porque ya yo sé que cuando yo voy a San Juan, lejo para esas tomas, entonces yo me voy a un sur, porque el vehículo está en ese lugar. Entonces, eso me genera extinción. También puse estas imágenes como ejemplo de cómo podemos usar recursos, incluso de la casa, para nosotros crear una buena fotografía. El valor agregado. Último y no menos importante. El valor agregado. Puedes mencionar las ventajas o beneficios que tiene tu producto. En el valor agregado, usted, como dice ahí, va a mencionar las ventajas que tiene el producto o servicio. Un ejemplo sería, en el caso de Doña Patria, va a dar la promoción otra vez, es que dice, Adiós, cabello áspero, opaco y frío. Literalmente en la imagen, además de que es una buena imagen, ella expresó lo que hace ese producto. Y del otro lado, vemos una imagen del mero gestor que dice, ¿dónde surtí mi tierra? Nosotros también somos mayoristas y esto fue un buen punto estratégico, porque si alguien, cuando ve, no solamente es la vuelta, que vemos al detalle, sino también que en nuestro local usted pueda surtir su tierra. Algunas de las frases o tips al final son las siguientes, y es que las buenas fotografías te ayudarán a expandir. Definitivamente, hay vestidos que me da mal porque son bonitos las fotos, aunque no les sirvan a mirar. Y ella va a dar y se la va a mandar a otra persona, porque la foto está linda. O sea, es súper importante. Mantén tus publicaciones en redes sociales informativas y entretenidas. Las redes sociales realmente están para eso, para nosotros educarnos, para divertirnos, para entretenernos. Y es bueno que, sea lo que sea que estemos vendiendo o promoviendo, utilicemos todas esas estrategias para poder llamar la atención y también entretener a la gente y también informarlas. Una buena imagen, habla más que bien palabras. Invierte en un buen tiempo para presentar tus buenas fotos. Y quizás son un poco contradictorio con lo que dije ahorita, como de que haz tus fotos con lo que tú quieras. Pero también hay que hacer una respuesta. Es decir, si tú quieres comenzar a hacer fotos de productos, tú analizas qué realidad que tú quieres presentar, si es por móvil, pero si es para todo tener ganancias, como hay tantas competencias en el mercado, es bueno que tú digas, bueno, voy a comenzar a armar para un celular X, porque no sé si me parece hacer más fotos. O voy a armar para una cámara alta. O voy a armar para una computadora y tengo programas de visión. O quiero un espacio, un teléfono con más espacio para más aplicaciones. El hecho es tú arriesgarte, pero obteniendo un buen resultado de buenas imágenes. Eso es lo que queremos. Y también impulsan tus peces. Como mencioné anteriormente, las buenas fotos llaman la atención y también las buenas fotos se ven. Hay productos que incluso, yo puedo publicarlos, por ejemplo, con la mujer de una forma. Y el vestido tiene un mes de documentación. Un copano, un copo, 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 un copo. Se ha venido la pelota y justo otra forma de tomar a la fotografía. Y se ven. Ya esta es la última plantilla. Y puse esto. Mi mamá está aquí a la blanca como un film. Que no te dé miedo de ser perfeccionista con las fotografías o diseños. A veces mi mamá me dice que yo, para vender un vestido, doy dreira. Porque yo tengo, ella decidió ir de color vaciado. Y que quizás hay otras tiendas que nada más, como un copo de lo que sí se ven. Yo respeto eso. Yo respeto cada quien me sufre. Pero ya que estoy trabajando no solamente con las ventas, sino trabajando mi proyección. Y que la gente como yo piense en vestidos bonitos, asocian mi marca con un buen clip. Y más, que yo hablo de estas cosas. Entonces, yo no te puedo decir, toma buena foto. Y tené la foto con real. No sé si lo entiendes. También puse esta imagen donde el vestido está súper detallado. Presenta la parte de adelante, la parte de atrás. Y también la parte de arriba. Así que que no te dé miedo de ser perfeccionista. Pero también fluye. La foto está bien. Lo que pasa es que a veces no se crea la mente de un tamar. La foto está bien. Y ya, eso fue todo por hoy. Fue un placer mostrarle las emociones que venden. Mi compañera, ahí hay algo de tu estado. María Angelica, que es mi cartera. Escuchen. Ahí hay los cuatro pasos. Ahí están los cuatro pasos para hacer buenas fotos. Desde aquí, cada uno va a matar uno. Y lo va pasando por detrás. Usted puede incluso moverlo. Y la tarea es la siguiente. Yo siempre pongo tareas. Eso es muy importante. El que le salga, usted, tiene que hacer una foto. Sea suya de un producto o de lo que usted vienda. Que represente eso que le decía. Sea con el valor agregado. Con la estética. Con la relevancia. Si usted no prestaba atención, lo lamento. Pero es para que me lo haga. Siempre le digo a la gente. Si no me las reyes y mantén personales. La señora buscó acá en la publicidad. Y yo, la casa no es obligatoria. Pero me va a hacer muy feliz ver los resultados de ustedes. Así que pueden mantenerla ahí. Hacerla. También me la pueden mandar. Y para mí sería un placer. Porque eso me hace entender que también ustedes, además de aprender, disfrutaron este espacio. ¿Sí? Sí, esa sería la verdad. Porque está de acuerdo. Y nada. Un placer. Juan Cruz. 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 Juan Cruz.